A pocas horas de conmemorarse el aniversario 69 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, se reconoció a quienes desde el trabajo han dedicado su vida a producir, servir y crear. En un día como hoy, nosotros consideramos estrictamente necesario e imprescindible poder desarrollar este arte para dedicarle a ustedes el testimonio de nuestra infinita gratitud y reconocimiento. A propuesta del secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, el presidente de la República otorgó la medalla Jesús Menéndez y la orden Lázaro Peña de segundo y tercer grado a quienes con su ejemplo han consolidado el socialismo. Asimismo, se acordó entregar el sello Héroes del Moncada a seis colectivos laborales destacados. Con el agasajo de los sindicatos a sus trabajadores destacados, transcurrió la jornada que antecede el Día de la Rebeldía Nacional. Desde Cienfuegos, en 26, aliena Armas Enríquez, sistema informativo de la Televisión Cubana.